Ahora vamos a ver el enfoque epidemiológico, ya sabiendo qué es la epidemiología, teniendo claro el concepto de la epidemiología, vamos a pasar a ver el enfoque epidemiológico en salud y enfermedad de la población. Como hemos visto, la epidemiología es primera hermana o hermana de la salud pública, ambas tienen que ver con la salud de la población. Entonces vamos a ver el enfoque epidemiológico. Y diremos primero, el enfoque epidemiológico nos va a permitir ver cómo está la salud de la población, cómo es que las personas se enfermen, cómo es la salud y enfermedad en la población. Entonces aquí se va a describir la dimensión poblacional en la que se inscriben los conceptos, métodos y aplicaciones de la epidemiología como disciplina básica de la salud pública. En el contexto de la transición epidemiológica, la emergencia, la reemergencia de enfermedades que tenemos ahora, incluyendo la historia natural de la enfermedad, los principios de causalidad en la epidemiología y la dinámica de propagación de la enfermedad en la población. Entonces aquí vamos a ver cómo se da esa dinámica, cómo es que la epidemiología, este enfoque epidemiológico nos puede hacer ver la salud y la enfermedad en la población. Entonces empezamos diciendo que como ya hemos quedado bien claros que la epidemiología es el estudio de la frecuencia de la distribución de los eventos de la salud, de sus determinantes en las poblaciones humanas y la aplicación de este estudio. ¿Para qué? Para la prevención y control de los problemas de salud. Entonces podemos decir que en el pasado las enfermedades transmisibles constituían la principal causa de muerte en el mundo. Algunos efectos de la industrialización como el mejoramiento de la nutrición ahora, por ejemplo, la vivienda, la sanidad, el agua potable y drenaje, así como el desarrollo de diferentes antibióticos y vacunas contra diferentes enfermedades, han establecido un sistema de vigilancia epidemiológica que nos permite el control relativo de tales enfermedades. Esto junto con la menor mortalidad infantil y la promoción de la salud ha conducido a un aumento en la esperanza de la industria que podemos ver, ¿no? A diferencia de las enfermedades en el pasado, ¿no? Que aparecían y incluso se pensaba que eran enfermedades espirituales, mágicas, ¿no? Hasta que los epidemiólogos empezaron a investigar en esa época cómo es que se daban estas enfermedades y que no era algo mágico, como hemos visto en el contexto de la historia de la epidemiología, ¿no? Entonces hemos visto de que gracias a la industrialización actualmente y al mejoramiento de las condiciones de vida, ya a la aparición de vacunas, ¿no? Al hecho de que hacemos vigilancia epidemiológica, que nos están permitiendo hacer el control de estas enfermedades, por lo tanto, la mortalidad ha bajado, ¿no? Y también un poco la morbilidad y esto nos va a conducir aquí a un aumento en esperanza de vida, ¿no? Podemos ver también que el control relativo de las enfermedades transgresivas siguió el aumento de la morbilidad y mortalidad por enfermedades no transgresivas, en su mayoría crónicas. En los países industrializados, esto trajo un cambio importante en el perfil de la mortalidad en los últimos 100 años. Actualmente, las causas más importantes de muertos son las enfermedades cardiovasculares y neoplasias malígenas, mientras que las enfermedades transmisibles como neumonía y influenza son responsables de una reducida proporción de transmisión. Podemos decir también, como nos dice la Organización Mundial de la Salud, de que diferentes pestes, como por ejemplo en Londres de 1665, la epidemia de la viruela de los indios, todo eso ya ha mejorado, ¿no? Ya no tenemos esas enfermedades, ¿no? Entonces, esto es gracias al control que se ha hecho y al estudio de la epidemiología, los aportes que se ha dado a la epidemiología en el estudio de Ucasa y Canberra. Bien, podemos decir también que la creciente complejidad de la salud en Latinoamérica se caracteriza por la persistencia de problemas tradicionales, por modificaciones de los mismos y por la aparición de nuevos problemas de salud, ¿no? El carácter global de la salud se expresa a través de dos dimensiones fundamentales, las condiciones de salud de la población y la respuesta social a tales condiciones estructuradas a través de los sistemas de salud. Bien, entonces vemos que la epidemiología, el enfoque epidemiológico en salud y enfermedad de la población, nos va a permitir la caracterización epidemiológica de las enfermedades. Esto permite conocer qué es su naturaleza de la enfermedad, su comportamiento y vamos a poder definir el tipo de respuesta necesaria para su control. Es lo que hacemos, ¿no? Con la epidemiología. Detectamos las enfermedades, las conocemos, conocemos cuál es su comportamiento, su naturaleza y luego podemos tener ya, dar respuesta a esas medidas de control, ¿no? De la enfermedad. Las enfermedades transmisibles suelen ser agudas y las no transmisibles que suelen ser crónicas, ¿no? De las enfermedades crónicas tenemos la diabetes, la hipertensión, en cambio las enfermedades transmisibles suelen ser agudas y las no transmisibles son crónicas, ¿no? El enfoque se centra en las enfermedades agudas, particularmente las transmisibles, aunque los principios de la epidemiología son válidos son válidos para ambas, tanto para las enfermedades crónicas o para las agudas o para los transmisibles, o sea, es para ambas, ¿no? El término epidemia, lo hemos visto, es uno de los históricos de los epidemiólogos de antes de Cristo, que vio el término de epidemia y que se aplica ahora a una frecuencia no habitual de cualquier daño a la salud, la enfermedad transmisible o no. Entonces podemos ver que la caracterización epidemiológica de las enfermedades permite conocer su naturaleza, su comportamiento y podemos decidir una respuesta para su control, ¿no? Podemos ver entonces esta caracterización, como ya hemos explicado, ver el espectro de las enfermedades transmisibles y las no transmisibles. Hemos visto que las transmisibles pueden ser agudas y las no transmisibles, crónicas, ¿no? Pero la epidemiología abarca ambas, no solamente a ellas. En este cuadro, en este cuadrito de las enfermedades transmisibles, podemos ver que este enfoque de las enfermedades agudas, particularmente las transmisibles, tienen que ver con los principios de la epidemiología y son válidos, como hemos dicho, para ambas enfermedades, ¿no? Luego vemos también que tenemos enfermedades emergentes, ¿no? Una enfermedad emergente es aquella transmisible por incidencia en humanos, se ha implementado en los últimos 25 años del siglo XX y en adelante, o que amenaza a implementarse en el futuro cercano. La enfermedad transmisible es cualquier enfermedad causada por un agente infeccioso específico o sus productos tóxicos que se manifiestan por la transmisión de este agente a sus productos de un reservorio o un huésped efectivo, ya sea directamente de una persona o animal infectado, o indirectamente de un huésped intermediario de naturaleza vegetal o animal, o de un vector del medio ambiente inanimal. Entonces, miren, es que la enfermedad se puede transmitir de persona a persona, de un animal a una persona o a través de un vector, ¿no? Y luego producir la enfermedad. En cuanto a las enfermedades emergentes aparentes, se da la incidencia, aumenta como consecuencia de cambios en nuestra habilidad para detectar a la gente que lo causa. Las enfermedades emergentes reales se dan, a través de la incidencia aumentada por cambios en la interacción entre las poblaciones y el ambiente. La enfermedad reemergente es una enfermedad transmisible, previamente conocida, que reaparece como problema de salud pública tras una etapa de significativo descenso de su incidencia que aparente controlan. Tenemos, por ejemplo, el dengue, ¿no? El dengue, ¿no? Bien. Dentro de los... Aquí tenemos los factores que contribuyen a la emergencia y a la reemergencia de enfermedades transmitibles. Es importante tener en consideración estos factores que nos permiten que haya enfermedades reemergentes, ¿no? Que constituyan luego una emergencia en la salud pública. Tenemos así a los factores sociales, por ejemplo, el empobrecimiento económico, los conflictos civiles y armados, el crecimiento poblacional, la migración, el gobierno urbano. Estos son unos factores que nos pueden permitir, esos factores sociales nos pueden permitir que haya esta reemergencia de enfermedades transmisibles. Igual la atención de salud, nuevos dispositivos médicos, ¿no? Hay trasplante de órganos, tejidos, drogas, inmunospresoras, uso masivo de antibióticos, también nos puede ser de que bajen las dotentas y el huerto pueda ser susceptibles a adquirir enfermedades reemergentes, ¿no? La producción de alimentos también, la globalización de productos alimenticios. Hay muchos cambios en la preparación, en el procesamiento y empaque de alimentos, ¿no? La conducta humana, eso es básico, pues, ¿no? La conducta humana, los comportamientos, los estilos de vida, ¿no?, que tienen las personas, como por ejemplo el comportamiento sexual, el uso de drogas, viajes, la dieta, las diferentes actividades, ¿no? Entonces, eso hace también que sea un factor que puede contribuir al hecho de tener emergencia en la reemergencia de enfermedades. También tenemos los cambios ambientales, ¿no? Por ejemplo, la deforestación, la reforestación, cambios en los ecosistemas, ahora que tenemos problemas del agua también, las inundaciones, las desastres naturales, la hambruna, el calentamiento global que tenemos actualmente, que lo estamos viviendo, ¿no? Eso también puede hacer estos cambios ambientales de que se pueda tener o estemos frente luego a una enfermedad reemergencia. La infraestructura de salud pública, la restricción o reducción de programas preventivos, ¿no? Una inadecuada vigilancia de las enfermedades transmisibles, la escasez de personal, entrenado, epidemiólogos laboralistas, especialistas en control de doctores, o sea, carecemos también de esto y puede ser un factor que nos puede contribuir a que aparezcan estas enfermedades en la región, ¿no? La adaptación y cambio microbiano también, cambios en la violencia y producción de toxinas, desarrollo de resistencia de drogas, microbiano como cofactores en enfermedades crónicas, ¿no? Todos estos factores es importante tenerlos presentes porque estos factores pueden hacer que estemos luego nosotros frente a una emergencia, en la reaparición, en la emergencia de enfermedades trascendidas, ¿no? que ya estamos tratando de estudiarlas y poder prevenirlas, ¿no? En la epidemiología. Bien, entonces los avances en cuanto al conocimiento y control de las enfermedades transmisibles han tenido como resultado, hemos visto una reducción notable de su morbilidad y mortalidad, como lo he dicho al inicio de la exponencia, en todo el mundo, especialmente en los países desarrollados y sobre todo en los grupos de población en riesgo, beneficiados con los programas de salud pública. Entonces ya este avance en este conocimiento ha permitido ya controlar diferentes enfermedades como lo estamos haciendo actualmente con la COVID-19, ¿no? El crecimiento poblacional con expansión de pobreza y migración urbana, la globalización de la tecnología, el incremento de viajes y comercio internacional son entre otros cambios que afectan el riesgo de explosión y susceptibilidad a agentes inflexivos. Por eso tenemos que tenerlo siempre por el género. Y bien, está clara entonces la relevancia de una de las tareas de la epidemiología que es la organización y descripción de los datos colectados para la cual se utilizan las variables epidemiológicas como el episto de tiempo, lugar y persona las cuales se detallan en este libro. Hemos visto, ¿no? Que el tiempo, lugar y persona nos va a permitir responder a tres preguntas. ¿Cuándo? ¿Dónde? Y en quiénes se produce la enfermedad. ¿Cierto? Entonces, esto es importante tener definido, ¿no? Que la epidemiología estudie esta frecuencia, esta distribución y los determinantes de los eventos de salud en las poblaciones humanas. Los principios para el estudio de la distribución de dichos eventos de salud se refieren al uso de estas variables clásicas de la epidemiología. Como hemos dicho, tiempo, lugar y persona. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y en quién? Son tres preguntas básicas que el epidemiólogo o la epidemiología tiene que hacerse en forma asistente para poder organizar las características y comportamiento de las enfermedades y otros eventos de la salud en función de las dimensiones temporal, espacial y poblacional que nos orienten en el enfoque epidemiólogo. Hemos visto entonces las enfermedades en el tiempo, las enfermedades infecciosas suelen ser agudas y algunas como la intuvencia tienen estacionalidad, un patrón regular de variación entre estaciones de LAN, lo cual permite espaciar su ocurrencia y adoptar medidas preventivas, ¿no? Es así entonces que tenemos que responder a estas cuatro preguntas. En cuanto al tiempo, tenemos que ver la estacionalidad, un patrón regular de variación entre estaciones del año, registrar la ocurrencia de la enfermedad a través de varios años para describir y predecir sus ciclos en un patrón regular de variación en un periodo mayor mayor aún y su tendencia secular, o sea, su patrón de variación y comportamiento en el tiempo. Entonces, por eso es que nosotros, por ejemplo, para la influenza, ya sabemos, ¿no? Tenemos como medida preventiva la vacuna contra la influenza, ya sabemos en qué estación debemos ponerla, ¿no? Para prevenir esta enfermedad, porque ya se hizo el estudio epidemiológico, ya se hizo el enfoque de esta enfermedad, cuándo se produce y cómo tenemos que prevenir. Luego, en cuanto al lugar, el lugar también es la otra pregunta, entonces, la colocalización geográfica de los problemas de salud es fundamental para conocer su extensión y velocidad de discriminación del entorno grave. La unidad geográfica puede ser el domicilio, como ya hemos dicho, puede ser la calle, puede ser el barrio, puede ser la localidad, el distrito, la provincia, el estado u otro nivel de agregación geopolítica. Y el lugar también puede ser una jurisdicción de salud, puede ser un hospital, un centro de salud, el área del trabajo, el área rural, el área urbana, el lugar de nacimiento u otro espacio de interés. El análisis del lugar en cuanto a sus características físicas y biológicas que nos permitan generar una hipótesis sobre posibles factores de riesgo y de transmisión. La utilidad de la localización geográfica de la enfermedad se ilustra claramente en la investigación como dijimos anteriormente en John Snow cuando hizo sobre la epidemia del cólera en Londres en 1949 quien rastreó el origen de la fuente de infección hasta una bomba de agua y al clausurarla acabó con la epidemia. Vemos también el advenimiento de los sistemas de información geográfica. ofrece la posibilidad de enriquecer significativamente el tratamiento analítico de la variable lugar. Entonces como vemos es importante determinar el lugar donde se está produciendo la enfermedad. y también el enfoque epidemiológico considera no solo de la enfermedad de la población sino el enfoque epidemiológico considera que la enfermedad de la población no ocurre por azar no es al azar no se distribuye homogéneamente tiene factores asociados para ser causales y cumple con los siguientes criterios la temporabilidad que es toda causa que precede o afecte la fuerza de asociación la consistencia de la observación la especificidad de la causa el ambiente biológico la plausibilidad biológica ¿no? Entonces el enfoque epidemiológico también considera que la enfermedad en la población es un fenómeno dinámico y su propagación va a depender de la interacción entre la exposición y la susceptibilidad de los individuos y grupos constituyentes de dicha población a los factores determinantes que no hemos dicho ¿no? de la presencia de la enfermedad además considera que toda causa precede a su efecto el llamado principio de determinismo causar entonces esto es claro ¿no? o sea no es este enfoque epidemiológico no dice que la enfermedad como decían los históricos epidemiólogos ellos ya pensaban no, no puede ser no es algo mágico no es algo espiritual no es algo que se realiza sino hay algo que determina la enfermedad y ahora nosotros con el enfoque epidemiológico ya a través de todos los estudios que se han hecho y de los aportes que hace la epidemiología investigativa podemos ya decir quién produce la enfermedad y podemos también controlar dicha enfermedad ¿no? esto es importante porque de esa manera podemos hacer el control de la enfermedad ¿no? en consonancia con este enfoque existen dos modelos de causalidad en epidemiología ampliamente aceptados que es la triada epidemiológica y el modelo de causas y componente la triada epidemiológica es el modelo tradicional de causalidad de las enfermedades transmisibles ¿no? todos ya sabemos en este la enfermedad es el resultado de la interacción entre la gente el huésped susceptible y el ambiente ¿no? entonces esta triada fue tomada ya por Dorbis en 1996 ¿no? agente huésped de ambiente ¿no? entonces esta triada es el resultado de esta interacción para que se pueda dar algún algún enfermedad ¿no? los agentes pueden ser infecciosos o no infecciosos y son necesarios pero no siempre suficientes para causar la enfermedad ¿no? podemos ver que estos agentes este no infecciosos pueden ser químicos o físicos los factores del huésped son los que determinan la exposición de un individuo su susceptibilidad y capacidad de respuesta y sus características de edad grupo étnico constitución genética género estado socioeconómico y los estilos y los estilos de vida por último los factores ambientales engloban el ambiente social físico y biológico en este modelo se basa en la cadena de infección la cadena epidemiológica ¿no? revisaremos en esta en esta en esta ponencia la cadena epidemiológica vemos entonces que los modelos de causalidad tienen importantes implicancias para la prevención de las enfermedades en términos en términos generales no es necesario identificar todos los componentes de una causa suficiente para poder llevar a cabo una prevención eficaz ya que la remoción de uno solo de uno solo de sus componentes bloquea la interacción con el tema y previene la ocurrencia y efecto es decir de la enfermedad no obstante la enfermedad en la población puede seguir siendo producida por la opción de otras causas existentes se comprende por ello que la única opción para realizar una enfermedad es la remoción de su causa necesaria por eso es que la epidemiología estudia cuál es la causa que está produciendo la enfermedad para poder hacer el control de la misma ¿no? ¿no? así también tenemos otros factores que representan causas de enfermedad incluyendo los factores de la gente hueste de ambiente y de la tría de epidemia siempre siempre es importante tener estos modelos de causalidad porque sus implicaciones en la prevención de la enfermedad en términos generales no es necesario identificar todos estos componentes ¿no? de la causa suficiente sino como hemos visto considerando la causa más importante e interviniendo sobre ella podemos hacer el control de la enfermedad para esto es importante también conocer la cadena epidemiológica ¿no? pero antes de ello es importante también ver la historia natural de la enfermedad estudiar la historia natural de la enfermedad que viene a ser el curso de la enfermedad desde el inicio hasta su resolución en otras palabras es la manera propia de cómo va evolucionando la enfermedad cómo es su proceso cuándo se abandona a su propio curso ¿no? el proceso se inicia con la exposición de un hueste susceptible o un agente causal y termina con la recuperación la discapacidad o la muerte ¿no? así es ese es el curso de la enfermedad ¿no? esto se presenta según el modelo tradicional de la historia natural de la enfermedad y su relación con los niveles de prevención propuestos por Leber y Clark ¿no? podemos entonces tener preciso que la historia natural de la enfermedad se refiere a la evolución de una enfermedad en un individuo a través del tiempo en ausencia de intervención entonces es importante nosotros saber la historia natural de la enfermedad para que podamos intervenir en el control de la misma vamos a ver entonces la cadena epidemiológica para entender las relaciones entre los diferentes elementos que conducen a la aparición de una enfermedad transmisible es importante tener el esquema tradicional o sea es la denominada cadena epidemiológica cómo son esos eslabones ¿no? de esta cadena de infección de cada una de las enfermedades ¿no? el esquema busca ordenar los llamados eslabones que identifican los puntos principales de la secuencia ¿no? cómo es que se da esta interacción entre la gente el huésped y el medio ambiente ¿no? eso es importante conocerlo para poder ver el agente causal que viene a ser el agente el factor que está presente para la ocurrencia de una enfermedad por lo general un agente es considerado una causa necesaria pero no suficiente para la producción de la enfermedad ¿no? o sea no necesariamente ya es eso que va a producir la enfermedad ¿no? entonces para entender estas relaciones entre los diferentes elementos que conducen a la aparición de una enfermedad transmisible podemos verlo a través de la cadena epidemiológica ¿no? y aquí se los estoy presentando tenemos el agente causal que es un factor que puede ser un microorganismo o una sustancia química o una forma de radiación cuya presencia excesiva o relativa ausencia es esencial para la ocurrencia de la enfermedad eso viene a ser el agente ¿no? y dentro de los agentes pueden dividirse en biológicos y no biológicos ¿no? estos agentes biológicos pueden ser bacterias pueden ser protozos pueden ser hongos piquetcias virus ¿no? y entre los agentes no biológicos están los químicos y los físicos por ejemplo los químicos los pesticidas aditivos fármacos industriales ¿no? entre los físicos está pues la fuerza mecánica el calor la luz las radiaciones el ruido ¿no? entonces tenemos claro que en el primer eslabón el agente causal entonces podemos tener biológicos podemos tener agentes no biológicos ¿no? y también tenemos que las propiedades de estos agentes biológicos son los que se refieren a su perpetuación como especie las que rigen el tipo de contacto con el huésped humano y los que determinan la producción de la enfermedad a partir de este contacto también tienen importancia epidemiológica ciertas características útiles para la clasificación de los mismos agentes específicos el huésped el huésped es una persona animal o animal vivo incluyendo las aves y los artrópodos que en circunstancias naturales van a permitir la subsistencia o el alojamiento de un agente infección ¿no? entonces luego tenemos este la infección la infección es la entrada y desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso en el organismo de una persona o un animal entonces como podemos ver acá en la cadena epidemiológica tenemos el agente causal tenemos el reservorio la puerta de salida de la gente el modo de transmisión de la gente su puerta de entrada en el nuevo huésped y la susceptibilidad del huésped esto es importante estudiar la cadena epidemiológica de cada una de las enfermedades para poder intervenir ¿no? en el control de dicha enfermedad entonces ya hemos visto quién es el huésped ¿no? hemos visto este que es la persona o animal vivo ¿no? que que puede este permitir la subsistencia o el alojamiento del agente de infección la entrada del agente biológico o no biológico en el huésped inicia el proceso de infección en el periodo de latencia en las enfermedades y otras y ya hemos visto también que es la infección y y hemos podido ver también que la sola presencia de agentes infecciosos vivos en las superficies del cuerpo o en prendas de decir de otros objetos inanimados o como el agua la leche o alimentos no constituyen infección sino contaminación de tales superficies el desarrollo sobre el cuerpo de agentes patógenos por ejemplo piojos se llama infectación infectividad es la capacidad del agente infeccioso de poder alejarse alojarse perdón y multiplicarse dentro de un huevo la capacidad de los agentes para infectar y producir enfermedades en los seres humanos depende también de la susceptibilidad del huevo no todas las personas igualmente expuestas a un agente infeccioso son infectadas de las que son infectadas algunas no presentan síntomas ni signos clínicos en el curso de la infección esta infección es aparente o subclínica en tanto que otras sí lo presentan pudiendo ser también de duración y grado variado la magnitud e intensidad de una infección aparente se mide en términos de su morbilidad y letalidad bien entonces podemos decir que la importancia de la epidemiología radica en considerarla como ciencia básica para la medicina preventiva y una fuente de información para la formidación de políticas de salud pública la epidemiología estudia sobre todo la relación causa-efecto es decir la exposición y enfermedad las enfermedades no solo se producen de forma aleatoria tienen causas muchas de ellas de origen humano que pueden evitarse si se pueden evitar por tanto muchas enfermedades podrían prevenirse si se conocieran y se controlaran sus causas eso es importante como lo hemos visto en el desarrollo de toda la camencia si nosotros conocemos las causas que produce la enfermedad podemos prevenirla y podemos también si se da la enfermedad controlar entonces podemos ver que los campos de acción de la epidemiología pues son amplios que van a ser desarrollados en el desarrollo de toda la de todo el curso entre hoy mañana y pasado se va a desarrollar todo lo lo referente al campo a los campos de acción de la epidemiología es el análisis de la situación de salud que va a trabajar también la vigilancia epidemiológica que es tan importante para hacer el control de las enfermedades hacer la investigación epidemiológica y también se va a evaluar los servicios de salud esto es muy importante tenerlo en cuenta porque ello nos va a permitir realmente hacer el uso adecuado de esta disciplina de esta ciencia científica que es la epidemiología porque aporta mucho para la salud de las personas y de la población es importante también saber que este método o este enfoque epidemiológico es la aproximación sistemática y ordenada y constituida por una riguroso y completa secuencia de actividades podemos ver que las ramas de la epidemiología son tres son importantes estas ramas que hacemos justo nosotros actualmente de ellas como herramientas epidemiológicas muy valiosas que contribuyen al hecho de poder controlar las diferentes enfermedades que producen danos en la población ya que el objetivo es mejorar la salud de la población que es evitar que la población enferma entonces en esta rama de la epidemiología descriptiva por ejemplo en esta fase es importante la descripción de esta en esta rama de la epidemiología porque en esta fase se recoge toda la información vamos a identificar a la población de riesgo vamos a definir variables y aquí en esta fase descriptiva es en esta epidemiología descriptiva es que hacemos la formulación de la hipótesis a través de la recolección de todos los datos que nos van a permitir hacer el estudio respectivo de la enfermedad que puede ser en un grupo de personas que hemos visto que puede ser en diferentes tipos de vida puede ser también en diferentes patologías en diferentes enfermedades y ahí nosotros estamos a través del uso de la epidemiología descriptiva vamos a poder formular la hipótesis posterior a ello también hacemos uso de la otra rama de la epidemiología que es la epidemiología analítica aquí vamos a poder diseñar estudios para examinar asociaciones utilizar técnicas estadísticas para poder comprobar la hipótesis o sea para poder comprobar todos los datos que hemos recogido toda esta información importante vamos a luego hacer un análisis de estos datos para poder luego hacer uso de la epidemiología experimental ¿no? en la epidemiología experimental ya nosotros vamos a aquí ya se da respuesta ¿no? se trabaja con los dos resultados obtenidos en la epidemiología descriptiva y en la epidemiología analítica o sea con todos los datos recogidos en la descripción de la hipótesis después de luego lo analizamos y luego ya con todos esos dos datos con la conjunción de esos dos datos de la epidemiología descriptiva y de la analítica nosotros vamos a poder establecer ya medidas de prevención y control de los problemas de salud ¿no? ya se va a poder es así que se puede luego dar las recomendaciones las medidas de prevención de acuerdo a lo que ya hemos estudiado en haciendo uso de las ramas de la epidemiología ¿no? de la descriptiva de la analítica y la experimental entonces como ustedes ven podemos darnos cuenta de que en todo momento nosotros en los trabajadores de salud estamos haciendo el curso de la de este método epidemiológico ¿no? porque nosotros recopilamos datos ¿no? recopilamos información de los de los diferentes este patologías que se presentan ¿no? de las diferentes enfermedades que se presentan nosotros recolectamos esos datos hacemos el análisis ¿no? de esta información y de acuerdo a ello es que a través de la epidemiología experimental podemos dar las medidas o establecer las medidas de prevención y el control de estas enfermedades entonces es muy importante todo lo que nosotros estamos estudiando y teniéndolo como una base conceptual en este desarrollo de esta ponencia para poder luego entender todos los los temas que vamos a estudiar posteriormente en este curso tan importante que es el segundo curso de epidemiología una mirada sobre la salud pública de nuestra población ¿no? bien entonces decimos ¿cuáles son las aplicaciones de la epidemiología? podemos decir entonces o concluir que las aplicaciones de la epidemiología son la diferencia entre el caos y el control esto que hacemos ¿no? y en definitiva entre la mortandad y la sobrevivencia ¿no? entonces nosotros es lo que hacemos aplicando la epidemiología como ciencia con una disciplina científica podemos luego hacer frente a la emergencia frente a las diferentes enfermedades transmisibles o no transmisibles podemos nosotros hacer el control de las mismas y podemos disminuir ¿no? la mortandad y por ello incrementar la esperanza de vida las sobrevivencias ¿sí? entonces es importante hacer curso de esta disciplina tan importante porque la epidemiología permite hacer la investigación respectiva de las diferentes enfermedades para poder intervenir y evitar la mortandad bien hasta ahí hemos concluido con con lo que se nos fue asignado que es la definición de la epidemiología y su aplicación del enfoque epidemiológico de las enfermedades muchas gracias quiero para ustedes recibir alguna pregunta ¿sí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!